Muy bien, ayer avanzamos lo que es la literatura de la Edad Media, señores. Muy bien, hoy lo que vamos a avanzar es la literatura barroca. A ver, un pequeño repaso. Se llama literatura de la Edad Media, se le llama lo que es la Edad del Oscurantismo. ¿Por qué? Porque en esa época la gente se dedicaba más a lo que es, ¿a qué? ¿No? Se dedicaba más a lo que es al comercio. Y muchas de las personas no se dedicaban a lo que es a la lectura. No apreciaban la lectura, señores. Muy bien, es por eso que muchos de ellos apreciaban más la agricultura. ¿No? Preferían hacer otros negocios que leer o aprender, señores. ¿No? Es por eso que se le llama, se le llama lo que es la época del Oscurantismo. Muy bien, ahora sí vayamos lo que es a la literatura barroca, señores. ¿Por qué se denominaba barroca, señores? ¿No? Primero se denominaba barroca, ¿por qué? Porque se han creado dos tipos de libros, señores. Muy bien, se han creado dos tipos de libros. ¿Para qué? Para poner a prueba a las personas, señores. ¿No? ¿Y para qué ponían a prueba? Para saber, ¿no? ¿Qué tan alto era su intelecto, señores? Muy bien. Para eso ponían a prueba, ¿no? En la literatura barroca, señores. Muy bien. Así que empecemos. Muy bien. El hiperbatón, la artítesis y la perífasis. Muy bien, señorasquitos. ¿A qué se refiere con la literatura barroca? Muy bien. Como aquí dice, se utilizaba lo que es los efectos exuberantes. Muy bien. ¿Qué significa exuberante? Muchos detalles, señores. Muy bien. Es lo que significa lo que es exuberante. Entonces, en esas épocas, se utilizaba lo que es el detalle. Muy bien. El detalle es lo que se caracterizaba en la literatura barroca, señores. Muy bien. Pero no solamente eso, sino que su uso excesivo de las figuras literarias. En la literatura barroca, señores. En la literatura barroca, se han utilizado muchas de las figuras literarias. En especial, lo que es la adjetivación, señores. Pero, ¿qué significa adjetivación? ¿No? Adjetivación significa el uso de adjetivos, señores. ¿Bien? A esto que se refiere, el uso de los adjetivos. Y, señores, ¿cómo solo el uso de los adjetivos? Muy bien. El uso de los adjetivos era sumamente utilizado para expresar una idea concurrente, señores. Muy bien. A él lo que me refiero con lo que es, ¿qué? ¿No? La adjetivación, señores. Pero no solamente eso, señores. Que también se refiere con lo que es el hiperbatón. ¿Qué era el hiperbatón? ¿No? Era el orden de las palabras. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con el orden? ¿No? Por ejemplo, como les iba diciendo. ¿Cómo es una oración? ¿No? ¿Cómo está formada una oración? Una oración está formada por, sí o sí, un sujeto. Luego sigue lo que es, ¿qué? ¿No? Luego sigue lo que es el predicado, señores. Así es como vendría a ser lo que son una oración. Ese orden tiene que seguir. Sujeto y predicado. Pero en el hiperbatón no sigue así, señores. A veces al principio está lo que son los complementos y al último están, ¿qué? Los sujetos, señores. ¿No? Entonces, ese vendría a ser lo que es el hiperbatón, señores. Muy bien. A él es lo que se refiere. Muy bien. ¿Qué más? ¿No? La antítesis, señores. ¿A qué se refiere con la antítesis? La antítesis, señores, por favor, no lo piensen mal. ¿No? Porque muchas personas piensan que antítesis es una tesis o es un proyecto que hay que presentar, ¿no? No es eso, señores. Antítesis no se refiere a eso, señores. ¿No es bien? Antítesis se refiere a lo que es, lo que es a un trabajo, pero que nos necesita de una investigación, señores. Y eso vendría a ser, ¿qué? Lo que son los poemas, señores. ¿No es bien? Porque, señores, para escribir un poema, ¿no? Para escribir un poema no necesitan investigar, señores. Y eso es lo que se llama antítesis, señores, ¿no? Porque para un poema, bueno, una persona puede escribir un poema. Puede escribir un poema, pero va a ser revolucionario o no, ¿no? Exacto, señores. ¿Uy? Vean, ¿qué les dije? ¿No? El hiperbato, en este caso la antítesis, ¿no? Que se refiere a las poesías. Y las poesías son, ¿qué? Son poesías, pero que no son, ¿qué? Escritas, señores. ¿Sí, bien? No están caracterizados con la, con el lenguaje, señor. Muy bien. Vamos a ir, vamos con el siguiente. ¿Qué va a seguir? ¿Qué va a seguir? ¿Qué va a seguir? Muy bien, señores. Entonces, ahí es lo que me refiero con lo que es con la antítesis, señores. Muy bien. Y la perífasis. ¿Qué es perífasis? Perífasis, señores, se refiere a lo que es a cambio de palabras, señores. ¿No? Voy a cambiar una palabra con otra palabra, señores. ¿No? En este caso se puede utilizar lo que son sinónimos o antónimos, señores. ¿No? Y es lo que se refiere a lo que es una perífasis verbal, señores. Muy bien. Utilizar más de dos vocabularios, señores. Muy bien. Eso es lo que vendría a ser, ¿qué? Sí. Muy bien. ¿Qué va a seguir, entonces? ¿Bien? Entonces, señores, es lo que es la perífasis. Es lo que se refiere a el intercambio de palabras. Puedo utilizar lo que son sinónimos, ¿no? Para que tenga un parecido similar, señores. ¿Bien? Muy bien. En el barroco también, señores, se ha utilizado lo que es demasiado lo que es la metáfora, señores. ¿No? Pero no era una metáfora fácil de comprender, señores. Su metáfora en la literatura barroca era sumamente, pero sumamente difícil, señores. ¿No? Sumamente difícil. Vean aquí, señores, ¿no? Las dices de mi abuelo es un manantial de alegría. Vean. Ese es lo que es una qué, una metáfora. Pero aquí, ¿se entiende o no se entiende, señores? Muy bien, señores. Es lo que me dijeron con lo que es la metáfora, señores. Muy bien. En esa época, la metáfora era sumamente difícil de entender, señores. ¿No? Ahora, vean, señores, ¿no? La metáfora de esas épocas era sumamente difícil, señores. ¿No? Era sumamente difícil. Y para poder entender esas metáforas, señores, lo que ustedes tienen que tener era un amplio, pero un amplio vocabulario, señores. Un amplio vocabulario para poder entender esas metáforas, señores. Muy bien. La elipsis, señores, que también era utilizada en el barroco, señores. Muy bien. ¿Qué era un elipsis? Bueno, era una ausencia de un elemento dentro de una oración que se emplea para suprimir información no necesaria o que ya es conocida. Por ejemplo, hoy iremos a cenar y mañana haré compras. ¿No? Aquí hemos invitado aquí la palabra hola. 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 Muy bien. Muy bien. Hoy iremos a cenar y mañana haré compras. ¿No? Es lo que es un elipsis. ¿No? Año de nieves, año de bienes. ¿No? Aquí lo que estoy pensando es la E, señores. La E y la S. ¿No? Quiero un café. Con leche y canela. Con. Vendría a ser, señores. ¿No? La antítesis que eran, ¿qué? ¿No? Era lo que se decía a las poesías, señores. Muy bien. Y las perífasis verbales, ¿no? Era sustituir una palabra con la otra, señores. Muy bien. En la literatura barroca, en cuanto a los géneros, la literatura del barroco dio continuidad a aquellos heredados por el renacimiento. Sin embargo, hubo un desarrollo, ¿no? Un desarrollo novedoso. Un desarrollo novedoso. ¿No ves? Dramaturgia, ¿no? La dramaturgia se refiere a lo que es al teatro, señores. En esas épocas ha existido lo que es el teatro, señores. ¿Bien? Gracias al barroco, señores. ¿Bien? Ha surgido lo que es el teatro, señores. ¿No? Muy bien. ¿Qué más, ¿no? Aparte de las dramaturgias del teatro, ¿no? También existían lo que es las formas de colarcomedia y la tragicomedia. Estas desafiaban la estructura clásica de las tres unidades dramáticas. Muy bien. Señores, como aquí les estaba diciendo, ¿no? Cambian, señores, las gramáticas, señores, ¿no? Va cambiando constantemente, señores. ¿No, señores? Entonces, ahí es lo que yo me refiero con lo que es con la dramaturgia, ¿no? Que se refiere a lo que es a la comedia y a la tragicomedia. ¿Qué dijimos sobre la comedia? Comedia es cuando va a tener, bueno, va a ser algo gracioso. Pero no es solamente gracioso, ¿no? El final va a ser un final agradable, señores. ¿Bien? Ahí es lo que se refiere a lo que es comedia. Trágicomedia, ¿no? Bueno, en este caso, tragedia, ¿no? Que va a ser algo malo, va a ser. Y comedia, bueno, va a ser gracioso. Entonces, trágicomedia se refiere a lo que es, ¿qué? ¿No? Muchos de los autores mezclan las obras, ¿no? Con comedia, con la tragedia, ¿no? Lo mezclan y lo van a mover en otro tipo de género, señores. ¿Bien? Es a lo que yo me refiero. Muy bien. ¿Qué más? ¿No? ¿No? La dramaturgia, como estoy diciendo, se refiere a lo que es al teatro, señores. Ahora sí, vamos con las características generales de la literatura barroca. La literatura es a la vez continuidad del renacimiento en temas de géneros y formas y manifestaciones de una nueva sensibilidad. Que refleja, ¿no? Que refleja, ¿no? Los pronombres de la época y las... Y, bueno, ese irat se refiere a lo que es, ¿a qué? No, a las ideas filosóficas. Los escritores del barroco buscan la originalidad y así surgen novedades. En los tres géneros literarios a la vez que se origina una, ¿no? La literatura barroca se caracteriza por... Vean, señores, ¿no? Se produce el auge de la novela picaresca. ¿Qué quiere decir novela picaresca? Novela picaresca se refiere a lo que es a las novelas graciosas, señores. ¿Sí, bien? Pero que va a ser sumamente, pero sumamente largo, señores, ¿no? Es lo que se dice lo que son novelas picarescas, señores. ¿Muy bien? Que van a ser sumamente largos, pero van a tener algo especial. Y ese algo especial es qué? Es qué. Es la comedia, señores. ¿Muy bien? Eso vendría a ser lo que es las novelas picarescas, señores. ¿Sí, bien? ¿Por qué hacían eso? Para buscar la originalidad, señores, ¿no? Para encontrar algo que sea único, señores. Y el barroco lo ha conseguido, señores. Muy bien. Vamos con el siguiente, entonces, ¿no? La dramaturgia se refiere a lo que es a novelas, ¿no? Se produce el auge de la novela picaresca con obras como El Guzmán de Alfarache de Mateo Alemán, El Buscón de Quevedo, El Criticón de Baltasar García, En un qué. Muy bien. En una novela con una visión del mundo Marcadamente negativa, señores. Muy bien. Eso vendría a ser. Primero quiero que separen el sílaba, señores. Muy bien. Vamos, sepárenlo a la palabra. ¿Qué palabra? ¿No? Exacto, señores. ¿No? Libremente, señores. Escriban en su... Libremente. Vamos a ver, escriban y vean. ¿No? Ese vendría a ser, señores. ¿No? Tengo que saber qué es, ¿no? O qué es lo que voy a tratar de decir, señores. Muy bien. ¿Qué más? ¿No? El barroco también se caracteriza por su gran amplio de vocabulario, señores. ¿No? En el barroco, señores, se utilizaba, ¿no? El vocabulario, pero no el común, señores, que ustedes conocen, ¿no? Otro tipo de vocabulario, señores. En este caso, vendría a ser lo que es, ¿qué? ¿No? Bueno, hasta el momento no se han encontrado sobre esta fiesta, ¿no? Que es de Paseña. Entonces, veamos aquí, señores, ¿no? Bueno, esta obra, Don Quijote de la Mancha, es una obra picaresca, señores, ¿no? ¿Por qué es una obra picaresca? Es una obra picaresca porque muchos de ellos, ¿no? Tenían lo que es un final feliz, señores. Y no sabían o no supieron cómo resolverlo, señores. Muy bien, así vendría a ser. Muy bien. A ver, veamos. Otro, ¿no? Vean, señores, las características generales de la literatura barroca, ¿cuáles fueron? Un estilo, bueno, un nuevo estilo que pretende sorprender, cuya base fue la dificultad entendida como un reto a la inteligencia del lector, ¿no? Bien, en ella está la clave de los dos estilos más importantes del momento, culturalismo y conceptismo, que luego veremos. Muy bien, señores, en estas épocas se utilizaban estos dos grandes qué, ¿no? Estos dos grandes épocas o series literarias, señores, ¿no? Que es el culturalismo y qué, ¿no? Que me dice lo que es el cielo. Muy bien, a ver, señores, ¿qué significan estos dos términos? Culturalismo y conceptismo, ¿no? Esto es algo muy importante, pero lo vamos a desarrollar después. Muy bien, pero se ven aquí, señores, ¿qué está diciendo? ¿No? Aquí nos está diciendo de que el barroco era una literatura donde tú podrías aprueba realmente. Muy bien, voy a ver lo que es realmente. Muy bien, a ver, hasta que... Muy bien, a ver. Señores, se llama culturalismo, ¿no? Para poner a prueba tu vocabulario, señores. Conceptismo, ¿no? Era para aquellas personas que no tenían un amplio vocabulario, señores. Muy bien, pero sí podían entender, ¿no? Sí podían entender las palabras, pero las palabras difíciles, ¿no? O rebuscadas no se hacían entender, señores. ¿No? Muy bien, ahí es a lo que se refiere. Muy bien, ¿qué más? ¿No? Véanse, aquí está. El cuadro comparativo del conceptismo y el culturalismo. El conceptismo era un estilo literario caracterizado por el uso de formas poéticas. Muy bien, y el siguiente, el culturalismo, este literario caracterizado por el uso de la forma poética, ¿no? De difícil comprensión basada en abundantes y complicadas metáforas, señores. ¿No? Y se expresó en poesía. Autores como ellos son plantillas rojas y góngoras, ¿no? Entonces, señores, si se dan cuenta, ¿no? El conceptismo y el culturalismo, ¿no? Están aquí. A ver si se propone, señores. Y el conceptismo se definía lo que es, ¿no? Se expresaba lo que es en prosa. Los autores más destacados del conceptismo tenemos lo que es a Francisco de Quevedo y Miguel de Cervantes. Son los cuatro estudiantes que, ¿no? Bueno, no son cuatro, son varios, ¿no? Pero los más resaltados en el conceptismo es este, señores. ¿No? A ver, conceptismo. El conceptismo está escrito lo que es en prosa, señores. ¿No? ¿Qué es el, a ver, por ejemplo, este libro que dice Gazardo? ¿Eh? Primero se da lo que es el saludo, señores. Gracias. Gracias. Muy bien, como decía, el conceptismo es una tendencia literaria del barroco que se basa en la asociación ingeniosa entre palabras e ideas. Se caracteriza por la concisión de la expresión y la intensidad semántica de las palabras que se cargan de significados, adoptando varios sentidos. Muy bien, como dice en el texto, el conceptismo era un género literario donde se utilizaba lo que es varias expresiones semánticas, señores. ¿Qué era semántica? Semántica significa el significado de las palabras, señores. Es lo que me dice lo que es semántica, señores. Muy bien, y en el conceptismo se utilizaba demasiado lo que es la semántica, señores. Muy bien, ¿para qué? Para darle significado a las palabras, señores. Muy bien, y no solamente eso. De ese modo aparece el lenguaje polisémico. ¿Qué significa polisémico? Polisémico significa aquellos que van a tener, aquellas palabras que van a tener varios significados, señores. Eso significa lo que es polisémico. Y en la literatura barroca utilizaban ese tipo, señores, ¿no? Utilizaban palabras polisémicas, ¿no? Que tenían varios significados, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, a ver, la palabra lima nada más. Lima. Lima, ¿qué significa? ¿No? Lima tiene como significado, ¿qué? Primero, como una fruta, una herramienta. Puede ser la capital de, bueno, la capital de, el nombre de una ciudad, ¿no? O podría ser lo que es una herramienta, señores. Muy bien. ¿Ven, señores? Ahí es a lo que yo me refiero, ¿con qué? Con palabras polisémicas, señores. Muy bien. Polisémica significa que van a tener varios, varios significados. No solamente uno, sino sumamente varios, señores. Muy bien. A lo que me refiero. Muy bien. Los recursos formales más usuales son la elipsis, ¿no? La disemia, la polisemia, la antítesis, el equívoco, la paradoja, la paranomasia. Y la dilogía, ¿no? Ese estilo conceptista, ¿no? Se hace lacónico y sentencioso para dificultar el mensaje. El conceptismo opta por encontrar el máximo esplendor. Muy bien. Muy bien. Señores, el objetivo del conceptismo era de que cuando una persona lea, ¿no?, una obra literaria, pudiese entender, señores. Muy bien. Ese era el objetivo del conceptismo. Sin embargo, ¿no?, del culturalismo era totalmente lo contrario, señores, ¿no? El conceptismo era un carácter literario de fácil comprensión, señores. Sin embargo, sin embargo, el culturalismo, ¿no?, es una tendencia literaria que surge en España durante el barroco. Esta tendencia se preocupaba de la forma, utilizando abundantes recursos literarios en busca de un arte complejo dirigido a las minorías intelectuales y elitistas, ¿no? Entonces, ¿qué significa culturalismo? Es totalmente lo contrario del conceptismo, ¿no?, porque conceptismo era, conceptismo es una figura en la que se puede entender una frase. Muy bien. Culturalismo era algo que va a ser, pero sumamente, pero sumamente difícil de comprender, señores. Aquí, en el culturalismo, utilizaban palabras, ¿no?, palabras de buscada, señores, ¿no?, palabras que no se utilizaban a diario, señores. Muy bien. Ese era lo importante del culturalismo, señores, ¿no? ¿Y por qué se ha hecho el culturalismo, señores? Entonces, se ha creado el culturalismo para poner a prueba al lector, ¿no?, ¿y cómo lo iba a poner a prueba? Lo iba a poner a prueba mediante la lectura, ¿no?, mediante la comprensión de lectura, señores. A eso es lo que se refería a lo que es el conceptismo, señores. En este caso sería lo que es el culturanismo. Muy bien. Ahora va a ir a lo que son las características generales de la literatura barroca, ¿no? B, la presencia constante del pesimismo y el desengaño, al que sirven de expresión tópicos y motivos como el carpe diem, ¿no? Las flores que se marchitan, las ruinas y los relojes, la nostalgia por un mundo mejor, el tema de la muerte y la vida del mundo como teatro o de la vida como sueño, señores. A ver, señora, ¿qué me está diciendo? Muy bien. ¿De qué trataban las obras literarias, señores? Muy bien. Señores, como aquí dicen en este párrafo, las obras literarias casi siempre eran obras de mucho pesimismo, señores, ¿no? O desengaño. ¿Y por qué utilizaban ese pesimismo y el desengaño? Utilizaban el pesimismo y el desengaño, ¿para qué? Para buscar un mundo mejor, señores. En esas épocas, la literatura del barroco buscaba una literatura que sea el mundo mejor, señores. Eso es lo que se buscaba, señores. El mundo mejor, señores. Muy bien. Voy a decirles, entonces, es lo que me refiero, ¿con qué? ¿No? Con las características generales del barroco, señores. ¿No? Todas sus obras eran de pesimismo, señores. ¿Y para qué lo hacían? Para buscar un mundo mejor, un mundo ideal, señores. Para eso se hacía lo que es el pesimismo. ¿Bien? El pesimismo. ¿No? Otra característica del barroco fue que la actitud crítica, satírica y hasta sarcástica que permite la aparición de géneros como la picaresca y transforma algunos temas como el del amor, la mitología o el viejo tema del mundo al revés, ¿no? Relacionado con la figura del loco, del borracho, del pícaro o el gracioso, que se sitúan al margen de la sociedad, pero la enjuician o la modifican, señores. Muy bien. A ver, señores, ¿qué me están diciendo aquí? ¿No? Las obras literarias en esas épocas, en la época del barroco, ¿no? ¿Cómo eran, señores? ¿Ustedes? Como les iba diciendo, tenía dos tipos, dos características. Era de conceptismo y culturalismo, ¿no? Pero aquí ya estamos hablando sobre qué, señores. Ahora hablemos sobre la sociedad, señores. ¿No? ¿Cómo la sociedad admitía ese tipo de libros sobre el rechazo o el pesimismo, señores? ¿Cómo ellos actuaban? ¿No? Cuando una persona actúa de ese modo, señores, ¿no? Con tanto pesimismo, ¿qué pasa con la sociedad? Estas personas se vuelven más sarcásticos. ¿Y qué significa sarcásticos? Empezar a hacer burla de los demás, señores. Eso vendría a ser, ¿qué? ¿No? Lo que vendría a ser lo que es la crítica satírica, vendría a ser, señores. ¿Tú bien? Por ejemplo, en un concierto, ¿no? En un concierto... No, solo lo que yo quiero que hagan es, o quiero que entiendan, cuando una persona, o en esa época, vivían tanto en pesimismo, ¿no? Las personas cómo actuaban, ¿no? Las personas actuaban de manera más reprochada, señores, ¿no? Más reprochadas. ¿Y qué más? ¿No? Muchos de ellos, ¿no? Se quedaban lo que es que embriagados, señores. ¿No? Gracias a esa muchentumbre, señores, muchos de ellos se convirtían en ebrios, señores. ¿Muy bien? Y esas personas se alejaban de la sociedad. ¿Muy bien? ¿Por qué? Porque vivían en constante pesimismo, señores. ¿Muy bien? Ese vendría a ser. ¿No? Otra característica del barroco fue el contraste, ¿no? Con la característica... Con frecuencia, los elementos contrarios convienen en el mismo autor. ¿No? En el mismo autor, o incluso en el mismo texto. Don Quispe y Sancho, señores y criados en el teatro, ¿no? Entonces, señor, aquí, ¿no? Con tanto pesimismo, señores, las personas decidieron crear nuevas obras literarias, señores. ¿No? Nuevas obras literarias. ¿Y para qué? ¿No? Para que las personas, ¿no? Aparte de estar exiliados de la sociedad, ¿no? O sea, aparte de envegarse, cada persona podía escribir una obra literaria, señores. ¿No? Cada persona ya puede escribir lo que es una obra literaria, señores. Ya pueden escribir. Ustedes pueden escribir, señores, ¿no? Pero sí, ¿no? Tiene que tener, ¿qué? Mucho orden ortográfico tendría que tener. Muy bien. Vamos con el siguiente. ¿No? En la lengua literaria se enriquece con la incorporación de cultismos y son acontecimientos expresos, ¿no? Que se produce, cae la vía, quede lo que es, ¿qué? ¿No? En los cultismos y con el retorcimiento expresivo que se produce con el hipérbato, señores. Los juegos de palabras, la acumulación de imágenes, métodos y artétesis, ¿qué? Señalados, señores. Muy bien. ¿Y para qué? Estas, bueno, esta tendencia literaria, ¿no? ¿Qué ha realizado? Muy bien. Ayer, ¿sabes lo que es qué? ¿No? Pero, señores, en este caso, no vendría a ser así. Muy bien. Señores, en este caso, ¿no? De la literatura barroca. ¿No? Se utilizaba lo que son los juegos de palabras, señores. ¿No? ¿Qué es un juego de palabras? ¿No? Es donde aquí venían lo que son las preguntas capciosas, señores. Esos eran lo que son los juegos de palabras, señores. Y la bastante acumulación de imágenes. ¿Para qué? Para que el lector pudiese observar, pero no solamente observar, sino que también pudiese o pudiera descubrir, señores, nuevas tendencias, señores. ¿Sí, bien? A eso vendría a ser lo que es, ¿qué? ¿No? Las paradojas y, ¿no? Con doble sentido, señores. Bueno, ya ven. Vamos a ver, entonces. Entonces, continuemos, señores. Entonces, ¿no? Como les iba diciendo, los juegos de palabras serán muy usados en el estilo barroco, señores, ¿no? En especial, en el conceptismo, señores. En realidad, son dos tendencias estéticas que rompen con el equilibrio renacentista entre forma y contenido, a partir de la pretensión de sus seguidores y de sorprender y admirar al lector con su originalidad. Entonces, conceptismo y culturalismo partirían de un mismo principio y del ingenio que une realidades que entre sí no tienen nada que ver porque produce lo que es la identificación entre objetos remotos, señores. ¿Sí, bien? Entonces, Dios aquí, ¿qué me está diciendo? ¿Para qué se han creado estos términos de conceptismo y culturalismo? ¿Cuál era su objetivo? ¿No? Su objetivo era que las personas, ¿no? Que las personas o cualquier persona pueda dedicarse a leer, señores. Ah, eso es lo que se ha dedicado el barroco, señores. Hoy en día, a veces, señores, ¿no? ¿Cómo es la educación aquí en Bolivia? ¿No? Pero, señores, aquí veían, señores, ¿no? El culturalismo se ha realizado para poder poner a prueba todo tu conocimiento, todo tu conocimiento lingüístico, ¿no? Ahora, señores, ¿no? Lo que vamos a hacer en este entonces ahora es que, por ejemplo, vean, así era lo que era culturalismo y el otro era, ¿cómo diría? Conceptismo, señores. Muy bien. Vean, señores, este ejemplo. ¿No? Vean, disculpen la molestia, pero vean este tipo de ejemplo. Vean, escúchenme. Vean, escuchen. Y quiero que me digan si es consentismo o es culteranismo, señores. Muy bien. Vean, disculpen la molestia, pero vean este tipo de conocimiento lingüístico y el otro es culturalismo y el otro es culturalismo y el otro es culturalismo. ¿No? A ver, señores, vamos a hacer algo especial aquí. ¿No? Por ejemplo, el culturalismo, ¿no? O también se le llama lo que es gongorismo, también se le llamaba, ¿no? Que valora la forma sobre el contenido. En consecuencia, fue más rico en figuras retóricas y referencias literarias cultas. Su principal representante fue Luis de Góngora, señores. ¿Muy bien? ¿No? Ese fue su máximo representante, Luis de Góngora. ¿No? Y Luis de Góngora estaba preocupado más por la belleza formal. ¿No? ¿A qué me refiero con la belleza formal? De esa forma, señores, me refiero a lo que es a la estética. ¿Muy bien? O sea, a los dibujos, señores. ¿No? A él es lo que me refiero. ¿No? También estaba preocupado por las tendencias a la idealización de la realidad. O sea, ¿cuál es tu modo de pensar de hoy en día? A eso vendría a ser lo que es la que. ¿No? Lo que vendría a ser lo que es la realidad, señores. Luego viene lo que es la ornamentación exuberante. ¿No? ¿A qué vendría a ser esto? No, señores, muy bien. No vendría a ser a eso. ¿No? Ornamentación. Ornamentación exuberante se refiere a que va a tener palabras sumamente raras, señores. ¿No? Palabras que ni siquiera hasta ahora los he podido ver. ¿No? Eso significa que es exuberante, señores. ¿No? Palabras raras que nunca había o que nunca me han enseñado, señores. ¿No? Pero, como dice el dicho, nunca es tarde para aprender, señores. Muy bien. Búsqueda del esplendor estilístico. Muy bien. ¿A qué se refiere con eso, señores? Bueno, a ver. Vamos, entonces continuemos. A ver. Ahora sí, vamos con el conceptismo. ¿No? El conceptismo valoró el contenido tanto como la forma. Se basa de la exposición de ideas o conceptos mediante el ingenio verbal. Uno de los principales exponentes fue Francisco de Quevedo, señores. ¿No? Por vos recuerden, Francisco de Quevedo fue quien ha creado el término de conceptismo, señores. Y Luis de Góngora fue quien ha creado el término de, ¿no? De culteranismo, bendiga, señores, señores. ¿Bien? Bueno, eso es así. A ver, continuemos. A ver, ¿qué más sigue? ¿No? Preocupación por la expresión de contenido. ¿Bien? ¿A qué se refiere? ¿No? Muchos de los autores a veces se preocupaban. ¿Por qué? ¿No? Porque, como les estaba diciendo, el conceptismo era una categoría, ¿no? De la lingüística que era fácil de entender, señores. ¿No? Era fácil de comprender. ¿No? Y Francisco de Quevedo estaba preocupado por eso. ¿No? Porque como era tan sencillo, la gente no va a querer investigar más allá, señores. ¿No? Mientras más difícil sea de entender los párrafos, más voy a aprender, señores. ¿Bien? A ver lo que se está refiriendo, señores. Por eso se refiere a lo que es a la preocupación, señores. ¿No? Siguiente. ¿Qué va a seguir? ¿No? Tiene la sutileza y se basa en las asociaciones ingeniosas de palabras o ideas. Su ideal es el laconismo y la sentenciosidad. La lengua literaria se pretende concisa, llena de contenido. La sintaxis, frases breves y sintéticas. Lo bueno, si breve, dos veces, bueno. El vocabulario se juega con los significados de palabras, ¿no? Con sus dobles sentidos, ¿no? Los recursos retóricos, como la antítesis, paradojas, metáforas, ¿no? Son las figuras retóricas que utilizaban el barroco, señores, ¿no? Pero no solamente eso, señores, ¿no? En el concetismo, ¿no? En el concetismo se entiende lo que son las palabras de qué, ¿no? Las palabras con doble sentido, señores. ¿No? Por ejemplo, doble sentido, ¿no? Eran palabras polisémicas. ¿Qué eran palabras polisémicas? Eran aquellas palabras que van a tener varios, pero varios significados, señores. ¿Muy bien? Es lo que yo digo que es qué, ¿no? Palabras polisémicas, ¿no? Que van a tener varios significados, como por ejemplo, saco. Sólo entre la palabra saco, ¿no? ¿Qué significa saco, no? Bueno, algunos dirán, es un traje, ¿verdad? Pero saco también se refiere a lo que es a una bolsa, ¿no? O un saquillo, ¿no? A una bolsa de saco, ¿no? Como verbo también significa el verbo de sacar, señores. Muy bien, entonces, señores, es lo que se refiere a lo que es el concetismo, señores. Muy bien, concetismo, señores, significa formas literarias, sumamente sencillas de entender. Sin embargo, el cultoeranismo, ¿no? Es el que ponía a prueba. Y él tenía una lógica. Su lógica de él era, mientras más difícil sea el problema, más vamos a aprender. Ese era su lema de Luis de Góngora, señores. Muy bien, que él ha creado el término de cultoeranismo, señores. Bueno, señores, eso vendría a ser todo por hoy, sobre el estilo barroco. ¿Alguna pregunta o dudas aquí, señores? ¿No? ¿Te parece que no hay preguntas? Buenas, señores. Entonces, eso vendría a ser todo por hoy. Muy bien. Ahora sí doy paso al profe Ramiro. Profe Ramiro, buenas noches. Muy buenas noches, profe. Buenas noches.